¿Qué es el desarrollo de los pueblos y de las naciones? En toda la índole decir cuántas naves había, empleados, qué necesitaba la zona franca para crecer. Y nos dimos cuenta que lo que faltaba era voluntad política para nosotros poder desarrollar y crecer nuestra zona franca. Porque la zona franca no se hicieron para hacer almacén, pero mucho menos para estar cerradas. Nosotros nos vamos a enfocar a trabajar para crear toda esa plaza de empleo que necesitamos aquí. Le queremos decir que el objetivo es que podamos tener a finales ya de diciembre, que seremos el año, con unos 2.700, 2.800 empleos. Diríamos que 2.800. Y sabemos que con la entrada luego de Flores y otros más, pues vamos a sobrepasar eso. También estamos evaluando, porque hay algo que le tenemos que decir, hay una limitante aquí, y es el número de naves. Entonces, nos están pidiendo más naves que las que hay disponibles. Por eso el senador reserva para un amigo, dice que quieren una nave, y otros más, Flores, están pidiendo su nave. Y hay otras personas. Nos vamos a ver en la obligación de buscar una alternativa, que ya también se la vamos a anunciar, para construir unas 4 o 5 naves industriales. Con eso podríamos paliar la demanda y ya darle a Moca, a la provincia de Payán, realmente, bueno, las soluciones a lo que es la demanda de empleo. Para con ello, señores, dinamizar la economía mocaana y del país. Y estamos cambiando por instrucciones del presidente de la República, Luis Abinader, quien es el primer promotor del empleo de la República Dominicana. Hicimos un compromiso. Él ha hecho un compromiso. Y el compromiso que ha hecho el presidente es de que se llegue a la meta de los 600 mil empleos de los 4 años. Y nosotros, en Proindustria, también tenemos nuestra meta cumpliendo con la cubota de este año. Y la meta de Proindustria es justamente generar unos 15 mil empleos. Facilitar las instalaciones en nuestro parque y en todo el país, para que se generen unos 15 mil empleos en este año. Muchas gracias.